Sante que, siempre así, dame lo que está Hasta que no te pase amor No vas a tener, tráfico, ni aguantar ¡Esto es el primer objeto! ¡Adiós, muchachos! ¡Sante que, siempre así, dame lo que está! ¡Adiós, muchachos! ¡Esto es mi amor, aện ir! ¡No vuelvo hasta la fe! ¡Que cu demeura dentro, atracas de tu piel, tu mirada y tu beso! ¡En donde tira de cofante, en donde hay un zapato! ¿Es que tú hay un ratón? La cabeza de la tierra, tu emoción para Oh, 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 oh Desde el camino, estamos viendo como el viejo Con la voz del niño y el destino Abre el viejo y el calor, en el bosque del corazón Más que mis manos, obviame, montando amante Amante, 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 humilde, humilde Amante, 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 humilde Amante, 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 humilde Amante, 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 amante 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 Amante, 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 amante Amante, 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 amante No me confío nada de amor No entiende que no se quiero Amor, me he retojado, me he retojado Puedo arrepentirme de mi amor No me ha dado mi esperanza de amor Que el cuerpo es tu corazón Al final de lo que haces No me hagan a ti, no me hagan a ti No me hagan a ti, no me hagan a ti Tu vida es tu amor Si no te la vida se nos va No me hagan a ti, no me hagan a ti No me hagan a ti Oh, me hagan a ti ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!